ok amigos ha estado queriendo hacer este vídeo desde hace un par de meses atrás pero no he tenido no he tenido mucho tiempo para experimentar con esto un poquito ocupado con otras cosas vamos a cambiar la memoria de este que está 16 gigabytes si lo cansan a mirar de él es 16 kilobytes hasta 16 gigabytes ok entonces lo vamos a cambiar a 128 gigabytes o 122 algo así marca aquí pero 128 aunque nos vamos a asegurar de que funcione todo para que cuando lo está la cámara funcionando cámara funcionando la luz funciona vamos a ver wifi funciona tiene que aparecer ahí está perfecto y funciona la bocina entonces vamos a proceder con reemplazar la memoria la nana va a seguir siendo mismo un número de modelo y todo eso lo vamos a hacerle vamos a aumentar memoria aunque ya lo tenemos predes pre quitado para que este vídeo sea más corto no queremos hacer un vídeo tan largo para sólo reemplazar algo más pequeño ok eso requiere una máquina especial así que no es un vídeo que lo van a poder aplicar todos los días o qué es que lo van a poder hacerte de tu casa no esto requiere un poquito un poquito más de una máquina especial para reprogramar la nueva memoria con la vieja ok aquí tenemos la nana vamos a quitar esta entena perfecto y vamos a quitar la resina que está alrededor de esta de esta memoria ok para así ponerle una de 128 gigabytes que tenemos aquí que vamos a cambiar esto por esto vamos a quitar la resina de alrededor y vamos a quitar la resina pues una navajita vamos a ir removiendo la el pegamento este que le ponen alrededor porque la removemos para que no se traiga ningún componente de estos que están aquí alrededor de la nana no queremos que se vengan junto con la nana nomás queremos sacar la nana no queremos sacar nada más ya que si sacamos algo más sería más trabajo para volver a instalarlo todo para atrás no queremos este problema como les digo este un trabajo un poquito tedioso no es algo que se puede hacer en casa requiere una máquina especial se quiere práctica en esto no es como la primera que quito me han dado varias varias antes de quitarlo esto es algo algo que requiere práctica y no por sólo quitar la nana ya se va y la puedes repasar por otra no necesitas reprogramarla o buscar tal que la reprograma que tenga la máquina para reprogramarla lo cual es un poquito complicado porque no nomás puede cambiar la nana y ya con eso va a funcionar no la nana está o la memoria está programada con el procesador y la base ben la que hace agarrar señal así que necesitas de esos tres por alguna forma no se identifican con el mismo número de serie para ver un fallo en el sistema y no va siempre no va a agarrar no va a dejar pasar de la página principal para decir que contacta esa apos que ha detectado problemas del software y nunca te va a dejar pasar un poquito de eso de aquí y voy a aplicar calor a la nana cobre vamos a ponerle esta roquilla un poquito más pequeña para que apunte el calor a una dirección exacta vamos a ponerle un poquito más box vamos a prender nuestro extractor de humo no sé si pueden mirar como el extractor de humo se lleva todo el humo a silla o la mayoría no sé si puede ser vamos a ponerle un poquito más y ahí tenemos la memoria afuera aquí está lo que va a hacer, vamos a copiar el número de serie, el número de wifi, el número de bluetooth lo ponemos en una máquina especial está un poco limpiada si no está limpia muchas veces no la detecta y ahí tenemos la memoria afuera y ahí tenemos la memoria afuera y ahí tenemos la memoria afuera y ahí tenemos su información, vamos a ponerle la otra para ponerle la información de esta a la otra como les digo, se copia el número de serie, el número de wifi, modelo, color y bluetooth ok, estamos, está poniendo toda la información junta ok, ya está vamos a sacarla ahí está, necesitamos hacerlo otra vez, Reboot, esta es la de 128 GB la vamos a limpiar, la vamos a hacer Reboot vamos a limpiar esta parte de aquí la, donde estaba la, la vieja canal y le vamos a pegar la nueva vamos a usar un, un cep y soldado para que quede lo más limpio que se pueda ok, ya está vamos a limpiar esta extra soldadura con una malla una malla Un poquito de flux El flux hace que todo trabaje mucho más mejor La soledad es que se trabaje mucho más fácil Se pegue más fácil Todo hace un trabajo excelente Un poquito de flux De nuestra pasta que tiene abajo De este underfield que le llaman Para que pongamos la nueva anan Así esté bien Un poquito de flux Vamos haciendo que todo quede limpio en la parte de abajo No queremos que quede Ahí está Perfecto, hay que limpiar esto un poquito Ahí está Mira como se mira Lo traigo hacia acá Y está limpio, limpio Y esperando la nueva anan Entonces que voy a hacer Voy a Voy a ¿Verdad que vamos a poner? Vamos a hacer lo mismo Vamos a limpiarla Y vamos a hacerlo A las bolitas Con una extenso Vamos a acomodar este Vamos a acomodar este Perfecto 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 De limpiarlo Estos NANDs Las agarramos Las agarramos De boards Que tienen como Ay clavado O cosas así Gracias Está limpio Es kh sert Hum Y Ops ¿Verdad? vamos a hacerle a las bolitas y estas son plantillas o extensos que sirven para hacer bolitas tienen una figura de cada diferente componente vamos a usar el que es para la nana 11 gramos queda en su lugar perfecto vamos a añadirle pasta vamos a añadirle vamos a añadirle y hay que añadirle la cantidad de prensa de la casa y hay que añadirle y el pan es Ok, tenemos eso Vamos a calentarle para hacer que queden las bolitas en su lugar Déjame que se enfríe poquito porque ahorita si la levanto se van a destruir Ahí está Vamos a mirarla en el microscopio para mirar como se mira Perfecto Vamos a ponerle un poquito más de calor que queden bien hechas La 128 Espera que se enfríe poquito porque hay que limpiarla para que quede lista para ponerla Perfecto Traemos la board Ahí está Ponemos un poquito de flux Acomodamos la NAN en su lugar Y pues a ver porque el lado está escritando en letras para poder acomodarla Al contrario se me hace un poquito más difícil Ok Ubicar en donde está ese punto Y en un punto en la parte de abajo no empezaremos a entrar Pues en la parte de arriba, en la parte de abajo Ok Y voy a decir koshiba aquí arriba Y mira aquí dice koshiba Perfecto Con su lugar voy a aplicar calor Vamos a poner un poquito de joven Enrededor De donde agarro estas NAN pueden comprarlas Yo sé que las venden, las he mirado He comprado como para otros modelos Pero para el iPhone 6 en este caso las agarramos de boards que tenemos que tienen iCloud Que no se las mojaron O sea si ya no tienen solución O es mucho trabajo para darle solución Así que de esas boards Las agarramos Enrededor Todas las hojas Sonas Sonas Entonces Otras Las agarramos friction Quiero que se mueva un poquito Y se regrese Se me asegura de que ya está bien asentado Y nos está moviendo Quiere decir que está acá asentándose Ahí está Perfecto Apagar nuestro Aire Y vamos a esperar a que se enfríe Si mira que está saliendo humo Vamos a esperar a que se enfríe Ok Voy a poner esto para atrás Ya está un poquito caliente Espera que se fríe un poquito Mientras le pongo la antenita La antenita que le quitamos Para Alguien Vamos a esperar a que se enfríe un poquito Vamos a esperar a que se enfríe un poquito No, 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 no. 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 No, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, no. No, no, no.